Bueno, vamos a hacer el trasplante de esta pilacanta que ha estado en esta maceta de entrenamiento y ahora pues la traspasaremos ya en esta maceta que yo creo que es mucho más bonita y es un poquito más acorde a largo que es, ¿de acuerdo? Así que vamos a verlo en el siguiente vídeo. Venga, pues vamos al lío entonces. Vamos a coger, lo único que vamos a hacer va a ser sacar la pilacanta de la maceta. Veis que lo he hecho tal cual lo he encontrado, es decir, no tiene ni trampo ni cartón. Y lo malo que tienen estas pilacantas es que pinchan muchísimo, estoy intentando no pincharme. Vale, voy a hacer la maceta y ahora vemos la cantidad de maleza que tiene, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer va a ser coger y pues empezar a desenredar y quitarle todo este sustrato guerrero que es el que suelen traer. Bueno. Tiene muy buen movimiento, la verdad. Es una pilacanta que me gusta mucho, dentro de que es algo chiquitito. Pero bueno. Yo tengo el canal enfocado a un usuario medio, es decir, no una persona que sepa mucho, sino una persona que se encuentra en una pilacanta de ibero, que se encuentra en una planta, un monsai y que quita cero. Entonces, la idea básica. Bueno, todas estas raizillas que veíamos no son suyas, son de toda esta maleza que había. Por eso veis que las estoy quitando muy fácilmente. Vale. Y prácticamente todas las raizillas que había. Vamos a quitar esto de aquí ya. Esta ya sirve la pita canta. Estoy un poco ronco. Bueno. Ahí ya lo tenemos. Y ahora ya simplemente se trata de validar y veis que el sustrato está perfectamente. Aunque es un sustrato guerrero, pero la planta está perfectamente acoplada aquí y veis que... Bueno, vamos a encontrar una serie de raizillas más o menos importantes. Y vais a ver como cuando lo trasplante es muy valucido en su maceta que damos, que no tiene nada que ver. Seguimos desempeñando. Pincha. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que pincha. Y ya prácticamente nos hemos quedado con estas raizillas. Bueno, aquí tenemos una que es media importante. La vamos a cortar porque es muy larga. Y ya está. Aquí también. Y por aquí nos encontramos... No sé de raizas. Un poco... Las largas que van hacia abajo. Fuera. Y ya está. Pues ya tenemos el árbol quitado. A ver. A ver. A ver como lo hago. Estoy tocando que yo voy. Lo quitamos fuera. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser preparar la mezcla que no tenía preparada. Entonces, vamos a utilizar más o menos la mezcla que siempre hacemos aquí. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a utilizar una mezcla que a nosotros nos da mucha comodidad a la hora de trabajar. Tres partes de la calama. Vamos a hacer dos seis y dos partes de turba. ¿Por qué? Porque eso nos da un cierto margen a la hora de los riegos. Vamos. Si solo utilizamos a calamaikiri, vamos a tener un problema de riego importante. Vamos a tener un problema muy serio. Ahí tenemos uno. Y aquí tenemos otro. Evidentemente, si la maceta que estamos utilizando es una maceta grande, no tendremos ese problema y si se puede hacer. Pero en árboles pequeñitos prácticamente es la muerte del árbol. Bueno, lo tenemos aquí. Cuando decimos turba nos referimos a un sustrato de tierra medianamente mejor posible. Lo que hizo una marca que es la que mejor me ha funcionado, ¿vale? Pero un sustrato que sea de calidad, ¿vale? Con ese sustrato lo tenemos bastante. Y ya vamos a coger y vamos a acoplarlo en la maceta. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser tirar un pequeño alambre para sujetarla. Bueno, en este trozo yo creo que tenemos por aquí. Vamos a reutilizarlo. Porque ya sabéis que aquí siempre se intenta tirar lo menos posible. Yo creo que con esto vamos a tener más que más. Más que más. Más que más. Más que más. Sí. Y a continuación, como siempre, lo que haremos será echar un par de capas de sustrato, ¿vale? Y ahora lo que haremos será acoplar el árbol en su posición definitiva. Bueno, veis que tiene una forma preciosa. A ver. Que el árbol ya nace con un cierto movimiento y que el árbol se nos venga hacia el frente. Es lo que estamos buscando, ¿vale? A ver. ¿Dónde hay punto? Yo creo que este punto seguirá mejor. ¿De acuerdo? Venga, pues entonces cogemos ahora, lo alambramos. Lo que sí quería hacer va a ser, antes de nada, se ha quedado muy alto. Y no me gusta que se quede tan alto. Es horrible. Tengo que cortar algo. No me gusta que se quede tan alto. ¿Por qué? Porque luego después, ya tiene raicillas. Luego después, con el tiempo, al final la parte de arriba se queda sin raíces. Y la verdad es que es un rollo, no me gusta nada. Bueno, vamos a quitar esta parte. Ahora yo creo que ya cae mejor. Sí, ahora va mejor. Vale. Genial. Se va a quedar tal que... Así tiene muy buen movimiento. Vale. Bueno, pues ya lo cogemos y lo alambramos. Aquí creo que se ha quedado. Sí. Sí, yo creo que se ha quedado perfectamente el árbol. Sí. Perfectamente alambrado. Ya veis que es muy fácil obtener un árbol en condiciones de una planta relativamente de bantita. Vamos a continuar rellenando con sustrato. Y este árbol por dentro de un poco tiempo, cuando veamos que está perfectamente agarrado de demás, muy probablemente vuelva a estar a la venta en la tienda. Ya sabéis que la tienda es WSLmancha.com por si alguien lo quiere. Y bueno, colgaremos el vídeo de cómo se hizo. Porque a la gente siempre le gusta también que si compra un árbol y se le hizo un vídeo, pues no todo el mundo tiene un vídeo de su árbol. Bueno, ya lo tenemos ahí. Vamos a coger un palillo para palillearlo. Venga, seguimos. Vamos a palillar ya que estamos ya acabando. Después de esto, un riego en profundidad y poco más. Así vamos a rodar porque tenía ramas muy largas y tenemos problemas en algunas ramas además. Hace un movimiento bestial. Ya sabéis, siempre palillado, el palillado flojo, nada de hacerlo con fuerza. Que entre bien el sustrato, pero sin que sea un cuchillo. Esa es la clave. Vamos a meter un poquito más, un cacito más. Si alguna raicilla se os queda por fuera no pasa nada porque esa se acabará muriendo y se acabará yendo. Es decir, la podéis quitar. Pero bueno, tratando siempre, cuando metemos el palillo, pues meter esas raicillas que apuntan hacia arriba. Bueno. Ya tendríamos nuestro árbol, ¿vale? Vamos que la curva hace así. Vale. Y ahora está en saber hasta dónde, hasta qué cierto punto dejamos y qué parte quitamos y qué parte dejamos. Aquí hay cosas que nos chirrían. Por ejemplo, vamos a ir quitando lo que sería más evidente. Esta rama de aquí, que apunta justo al frente, va a ser una parte muy baja porque esas sí son interesantes porque nos van a cubrir un poquito el tronco. Pero esta está demasiado baja, lo suyo es que se vea bien el tronco. Entonces, esa parte fuera. Esta sería la primera rama. Esta en principio, esta rama no pinta absolutamente nada en nuestro diseño. Por lo que podríamos dejarla o podríamos quitarla. Bueno, en principio sale casi del interior. Vamos a hacerlo bien. Y aunque nos dé pena porque esta rama era muy larga. Vamos a quitar, hostia, está frío, está fuerte. Vale. Vale. Ya tenemos. Esto se podría desquejar perfectamente, si alguien quisiera. Pero, en principio, esta vez no lo vamos a quejando. Bueno, más cosillas que no puede ser que resulta interesante. Esta rama es muy interesante, pero la parte que nos viene hacia nosotros no. Entonces, la quitamos. Veis como está brotando ya por todos lados. Entonces dejamos esa parte. Y con esa parte va a ser con la que un árbol va a construir su nueva rama. Veis que tenemos aquí partes atrás donde ya ha estado la rotación. La quitamos, donde ha estado la floración, perdón. Fuera, fuera, donde estuvo sus bolitas. Y ya llegamos a la parte de arriba. Veis como el tronco va haciendo así. Yo lo veo esta parte demasiado larga. No sé si lo estáis viendo. Veis que es excesivamente larga. Vale. Entonces la clave sería sustituirla, cortarla y dejar algo que estuviera mucho más corto. Yo creo que lo ideal sería esa y que empezara a partir de ahí o esa. Vamos a tirar a partir de aquí. Vale. Por si acaso retrocediera bastante el árbol. ¿Qué tiempo tenemos de quitar la otra parte? A ver. Fuera. A ver. Lo quito. Y en principio lo vamos a dejar así. ¿De acuerdo? Ahora un poquito de agua, dejarlo con toda tranquilidad del mundo en los días, que el árbol se recupere. Va a brotar con fuerza, porque está brotando con una fuerza increíble. Y ya en su nuevo sustrato no va a tener ningún tipo de problemas. ¿De acuerdo? Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya veis como es la pelacanta, que todo muy, muy chula. Donde aparentemente no había nada. Espero que os haya gustado. Le podéis dar aquí para ver un vídeo anterior. Aquí para suscribiros al canal. O ir a la campanita, que si no, no salen las notificaciones. Y aquí para ir a la tienda, y cuando se haya el bolsa y la venta, pues lo podéis comprar. Pasará un tiempo, porque de cuanto esto tiene que crecer un poquito. Vamos a cuidarlo nosotros, ¿vale? Pues venga, un saludo y adiós.